Hoy en día estamos en un tiempo igual Millares están recibiendo hoy en día la última oportunidad Porque estamos en tiempo cuando todas las señales del retorno de Cristo están cumplidas Y Dios está dando una oportunidad final decisiva a la humanidad Y Dios está, mire, tocando los corazones en todas las partes de la tierra A través de la radio, a través de la televisión, por literatura Por todas las formas, mire, que comunican Está Dios lanzando este Evangelio hoy en día Para que la humanidad tenga la última oportunidad, última oportunidad Métase en el corazón, córrese a Jesús en esta noche Sálvese, avance, deseprisa, no se vaya, perdido Cristo le ama, alabándose a Dios Bendito sea Dios Dios está haciendo en este tiempo Lo que nunca antes había hecho Ni lo que predicamos nos imaginamos que jamás Dios va a hacer una cosa como esa Y tengo aquí un periódico Una fotocopia, que la tengo gastada De algo que Dios ha hecho en estos días Esto es bien reciente, bien reciente Y aquí en esta fotocopia de este periódico Viene un titular grande Y una ilustración hecha por el hombre de una nave espacial Una nave espacial rusa Que fue lanzada por los rusos hacia el espacio exterior Con el propósito El propósito De fotografiar los planetas Eso era todo Y la nave se elevó a una profundidad tan increíble Que pasó más allá del planeta Plutón Y siguió para arriba Y lanzando cientos de fotografías para atrás Hacia la Tierra Pero entonces sucedió Lo increíble Esto está en inglés Yo lo voy a traducir al español Y el titular grande dice Que esta nave espacial Tomó fotografías del cielo Los ateos pónganse el cinturón de seguridad Y sonríase que Jesucristo le ama Esto de fotografía No es que se emocione uno La fotografía Ahí no hay cuento Si está en la fotografía salió Y aquí en esta En este proyecto De fotografiar los astros Hay un científico alemán Que se llama el doctor Kurt Bauer Hace como 10 años que está con los soviéticos Y es de una alta estima para ellos Porque es un hombre de un conocimiento profundo Es un astro físico Físico de la ciencia de los astros Y lo respetan Porque ellos no tienen Un hombre de ese calibre Entre los soviéticos Y lo tienen trabajando con ellos Entonces ese hombre Es el que estaba conociendo el proyecto Y vio la fotografía cuando venía Ahora escuchen lo que sucedió Dice Cuando esta serie De fotografía Comenzó a llegar a la Tierra Veíamos naturalmente La oscuridad típica Del espacio exterior En la fotografía Dice Pero de pronto Vimos que gradualmente La oscuridad del espacio exterior Fue dando lugar A un túnel Con más colores Que el arco iris Sorrías Si el señor le ama Dice Era realmente un túnel de luz Las fotografías venían Iluminadas Iluminadas Y la nave espacial rusa Se metió en el túnel Sorrías Si el señor le ama Dice Pero cuando salió Al otro lado del túnel Entonces las fotografías Trajeron algo Que nos dejó atónito Se veían las fotografías Un territorio Con colores verdes y amarillos Como no lo hay En ningún terreno En la Tierra Y en la distancia En ese territorio Pudimos ver Gentes Personas Que entraban A través de las puertas De una enorme ciudad Aleluya Alaba lo que él te ama Dice Era una gigantesca ciudad Con enormes murallas Que resplandecía Bajo una intensa Luz dorada Tiene que ser dorado Si es de oro Alaba lo que él vive Increíble Mire si está muy bien En los últimos días Cuando Dios permite Que una nave espacial Retrate la ciudad del cielo Y retrate gente Entrando por las puertas De la ciudad Y lo más interesante Impactante Es que sea una nave rusa Oiga Que amor Tiene el Señor No es que en Rusia Todo el mundo sea ateo No En Rusia Hay gente cristiana Escondido Que aman a Dios Con todo el corazón Pero el alto liderato Y la gran oficialidad Son ateos Eso lo sabe todo el mundo Sin embargo Dios permite Que la nave de ellos Movida por científicos De mal acto calibre Llega a esa profundidad Más allá de Plutón Se meta por ese túnel Montones de los que han muerto Y han vuelto a la vida Hablan del túnel Por el cual entraron ¿Alaba lo que él vive? ¡Gloria a Dios! Y permite que esa fotografía De esa nave Que trate en la ciudad del cielo La gente entrando La ciudad adorada La resplandeciente Como una oportunidad Para que vean Que es real El cielo de Dios Que existe Y no solamente existe Sino que hay gente allá Y hay una maravillosa ciudad Y le dan oportunidad A los rusos Para que vean Que no se puede ser ateo Porque es una realidad De que existe el cielo ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos van para allá? ¿Cuántos levantan la mano Y dicen Yo voy para allá Yo voy a ver eso pronto Yo estoy a punto de ver eso papá Yo estoy a punto de meterme ahí Por esa puerta ¡Ay, Samaya! ¡Gloria a Dios! ¡Cristo viene! Pronto veremos la ciudad ¡Alabados de a Dios! Fíjense hermanos Que esto no es nada nuevo Para los que conocemos la Biblia Apocalipsis 21 Usted habla en forma detallada De la Nueva Jerusalén En forma detallada Todos los detalles están ahí De cómo es esa maravillosa ciudad Pero esto es un impacto tremendo Para el pueblo incrédulo Para los ateos Y aún nosotros Como que recibimos Una inyección de fe De fuerza De fuerza Alábe lo que él vive Y nos gozamos De que papá comience A mostrar su gloria Como una última oportunidad Entiéndalo Es última oportunidad Óigalo Es última oportunidad Para que la humanidad Vea la realidad De que hay un cielo Que ganar ¡Alabados sea Dios! Que eso no es humo Como se crea mucha gente Eso es una realidad Maravillosa Dice el científico este Alemán Kurt Bauer Dice La Nave espacial Envió cientos De estas fotografías Hacia acá Hacia la Tierra Antes de que ciertos Problemas mecánicos Dañaran las cámaras Y ya no hubiera más fotografías Lo del hombre falla Pero el papá de nosotros No falla Antes de que se dañaran Le envió cientos de fotografías Para que vean la verdad De lo que predicamos Los aleluyas locos Esto sonríese Que el Señor le ama Bendito sea Jesucristo Ahora dice Este científico Dice que Los expertos Soviéticos Consideraron esa fotografía Como un secreto De primera magnitud Mire Mire como reaccionaron Dice Dice No tienen intenciones De publicarlos De ninguna manera Los han archivado No se atreven Negar Las declaraciones Del científico alemán Porque ese hombre Se fue a Alemania Y se lo publicó A reportero Y salió Los periódicos Los periódicos No atreven a negarlo Pero tampoco lo confirman Hay gente Que el mulo Se queda pequeño Al lado de ellos El mulo es un animal Que se para Firme Y se tranca Pero cuando Descindan abajo De las tinieblas Se le va a quitar La retranca De esas Sonríense Que el Señor le ama Bendito sea el Señor Jesús Es última oportunidad Para que se arrepientan Última oportunidad Para todo el que está aquí Que está perdido Que venga Jesús Y sepa que hay una ciudad Que nos espera Arriba en el cielo Gloria sea Dios El cielo de Dios Es una realidad Más real que el cielo De las nubes Que tenemos nosotros Aquí abajo en la tierra Sea bendito Al Señor Jesucristo Dice el científico alemán Realmente los rusos No estaban buscando el cielo Con esa nave espacial Lo que estaban era Fotografiando los planetas Ese era su único interés Y Dios aprovechó La oportunidad Para darle a ellos Una demostración De la realidad De que hay un reino De los cielos Pero mire Que esto es increíble Cuán profundo Y grande es el amor De Dios Gente que lo niega Gente que lo badofema Que dice No existe Ese es el opio De los pueblos Así dicen Entonces viene a Dios Y le muestran Fotografías Con su propia nave Y su propia fotografía La realidad De que Hay una ciudad Que resplandece Allá arriba Y oiga Hay una parte Ahí inquietante Hermano Que el Dios El científico dice Y vi gente Que entraba Por las puertas De la ciudad Y como es eso Eso es sencillo Y entiéndelo bien Entiéndelo bien Cuando la persona muere El que muere Se supone Que se va al paraíso En el paraíso Está Pablo Está Pedro Está Juan Está María Está Santiago Ninguno de ellos Está a la diesta del Padre Ni está María A la diesta del Padre Ni Pablo Ni Juan Ninguno Está en el paraíso Vestidos de blanco En espíritu En descanso Sus ministerios Terminaron Están esperando La primera resurrección El ministerio Que no ha terminado Es el de Cristo Jesús Sumo sacerdote En alto Que está A la diesta del Padre Como abogado Intercediendo Por todos nosotros Solamente Él Él Uno nada más Uno nada más La diesta del Padre Cuántos atrás De señalar con un solo dedo Es decir Uno nada más Está a la diesta del Padre Jesús Jesús Uno solo Está a la diesta Jesús Jesús No levante dos dedos Porque están en idolatría Alávelo Que Él vive Bendito sea Dios Cristo viene Que el fin se acerca Cuando Dios hace una cosa Como esta Es como un grito de alerta A nosotros los cristianos Avancen y afírmense Que estoy a punto de llevármelo ¿Y por qué entonces La fotografía muestra A gente entrando A la ciudad del cielo? Se supone que están En el paraíso Eso está explicado En la Biblia Apocalipsis 6 Verso 9 Dice la Biblia Que aquellos mártires Degollados por causa De la palabra de Dios Aparecen arriba En la ciudad del cielo Arriba Debajo del altar de Dios Hablando con Jesús Y el Señor les dice Descansad Y los vistieron de blanco ¿Dónde le ponen Las vestiduras blancas? En la ciudad Y después para el paraíso Alabe lo que Él vive Y sigue que se muere Primero ve la gran ciudad Y van en espíritu Por ahí para arriba Y ahí me los visten De blanco Descansa Hay un sitio lindo Para que descanse Hasta que suena la trompeta Que entonces Te levantarás Con cuerpo Inmortal Alabado sea Dios Para vivir Por los siglos Y los siglos Con Dios Gloria sea Dios Las fotografías Confirmando Doctrinas bíblicas Gloriosas Que están en la escritura Fotografías De los rusos Y miren como termina El artículo Del científico alemán Miren como Él termina hablando Dice Es irónico Dice El alemán este Es una ironía Que los ateos Soviéticos Sean los primeros Que confirmen La existencia De vida Después de la muerte Alabe lo que él vive Pero no es irónico Es una oportunidad Para que los rusos Se arrepientan Y acepten al Dios del cielo Y creen en el Dios Y no se pierdan Porque Dios los ama Y usted habla Al comunismo Pero Dios los ama Dios los ama Aunque sean ateos Aunque nieguen a Dios Aunque no amen a Dios Aunque le expresen a Dios Dios los ama Y le ha dado la oportunidad Más grande Que jamás se le ha dado A nadie aquí abajo Esa oportunidad Se la ha dado Dios A Estados Unidos Ni a Puerto Rico Es a los rusos Para que se arrepientan Y se salven Pero esa oportunidad Es para usted Que está aquí En esta noche perdido Esa oportunidad Es para usted Que está aquí Sin salvación Sin fe Sin esperanza Sepa que hay Una ciudad en el cielo Alabado hacia Dios Que el cielo Es una realidad Y que Dios le ama Y ha permitido Esa maravilla Para que usted Se salve Y nosotros Los que estamos salvos Nos afirmemos más Alaben lo que él vive Porque para nosotros Es una advertencia De que el fin Se acerca Que estamos a punto De volar hacia el cielo Ahora Después de ese De esa maravilla Salió otro artículo Como seis meses más tarde Y mire lo que dice La La primera plana arriba Ahí está nuevamente Retratada La nave espacial Retratada Esta no es un dibujo Muy bien hecho De un artista Y ustedes ven La entrada del túnel Y la nave A punto de meterse por ahí Y dice La nave espacial Graba La voz De Dios Póngase el cinturón De seguridad Y alabe a Dios Que el Señor le ama El papá a nosotros Habla No se asuste por eso Es como dice la Biblia Que las estatuas Y las imágenes De los hombres Son mudas Paralíticas Sordas Están muertas No hablan Pero el Dios de nosotros Si habla Y lindo Alabro Que le ama Fíjense que En la primera parte Que explicamos La nave Aparentemente Desapareció Y no había Acá Ni vestigio De que la nave Estuviera todavía Moviéndose allá arriba Sin embargo Dice El científico alemán Kurt Bauer Que está ahí todavía En el proyecto Dice que Por 12 segundos Vino un mensaje Directamente De la nave Espacial Hacia atrás Hacia la Tierra En una forma Directa Y clara Ni había estática Alabro Que él vive A una distancia Como esa Millones y millones De años De luz de distancia Y viene un mensaje Grabado Clarito Y dice este hombre De ciencia Que El mensaje Decía así Dice La grabación Soviética Decía así Ustedes tienen Mundos para explorar El universo Y todo lo que contiene Es de ustedes Pero el cielo Es mío Tienen que apartarse De él ¡Sama y asama! Ese es el rey De rey Hablando El general De generales Que Da una orden Y se acabó Sea bendito El señor Jesucristo El científico Alemán Dice Esto no solamente Prueba La existencia De que hay un dios En el cielo Sino que también Demuestra Que él está interesado Y tiene grandes planes Para el hombre Mire como razona Ese hombre de ciencia Ese no es ateo Pero trabaja Hace 10 años Con los soviéticos Y los respetan Porque es el científico De más categoría Que tienen En el asunto De Las investigaciones Espaciales Mire lo que dice Dice No hay ni una duda En mi mente Que esa grabación Soviética Es genuina Dijo La voz misma De dios Que sale En esa grabación Es indescriptible Es como escuchar A cientos de barítonos Y a una orquesta Sinfónica Envueltos Todos en uno Como habla ese papá Oígale ¿Cuántos tienen ese papá? ¿Cuántos tienen ese papá? Vamos a decirle Tú eres mío Tú eres mío Precioso Tú eres mío Alza maya Tú eres mío Bendito sea tu nombre Gloria a Dios No tenga temor En hablarle con confianza Señor No hay padre De más amor Más misericordia Que el Dios de nosotros Que envió a su propio hijo Morir por nosotros Gloria a Dios Dice El científico este Que los oficiales soviéticos No Se atreven Confirmar el asunto Pero tampoco lo niegan Mi alma te alaba Jesús Y ahora oiga este punto Dice El científico Kurt Bauer Que ocupó Las primeras planas Internacionalmente En el mes De mayo pasado Y si que esto fue El año pasado En mayo No hace un año De esto todavía Reveleó Que la nave soviética Envió fotografías Después que pasó De Plutón En un viaje A lo profundo Del espacio exterior Y la nave Desapareció De la circulación Se dañaron las cámaras Algo pasó Sencillamente No parecía Que iba a aparecer jamás Y el científico dice Que Alguna fuerza Extraña Dice Hizo que la nave Volviera a funcionar Apropiadamente En octubre Dice De mayo a octubre Todos esos meses No hubo señales de vida Dice él Algo Puede haber sido Lo que sea Pero Aparentemente Una fuerza extraña Puso a funcionar La nave en octubre Nuevamente Y entonces Nos envió Una grabación Con la voz de Dios Alabe lo que él le ama Ahora Mire lo que dice aquí Que está interesante Dice La nave ahora Sigue moviéndose Por el espacio exterior Hacia lo más profundo De ese espacio Retratando Los planetas Parece que Dios La sacó De su cielo Y la puso Otra vez En la ruta original En que los rusos La habían enviado Se metió Por el túnel Retrató La ciudad del cielo Se metió En el cielo De Dios Retrató La gente ahí Retrató Ese territorio Tan bello Tuvo como seis meses Que nos dio señales de vida Y parece que el señor La agajó así Por una orejita Y le dijo Para afuera Este no es el lugar suyo Alabado sea Dios Mi alma te alaba Jesús Se ha glorificado En nombre de Dios Ahora fíjense ustedes En las dos alternativas Que Dios ha permitido Con esa nave Primero Retrata la ciudad del cielo La gente entrando a la ciudad Ese lugar maravilloso Y después Una grabación Con la voz de Dios Dando una voz de alerta A la humanidad Que conquisten Todo lo que quieran Porque en su cielo No se metan Sea bendito El Dios del cielo Pero lo grande Es que Es una oportunidad Para que no solamente Rusia Sino toda la humanidad Vea la realidad De que el Dios De nosotros Existe Que tiene una ciudad Que ahí va la gente Que se salva Y que habla Alabado sea Dios Y habla lindo Como cien barítulos A la misma vez Gloria al nombre De Jesucristo Después de esas dos Alternativas Tan increíbles Pasó algo más Con científicos rusos También Mire la oportunidad Tremenda Que Dios le está dando A Rusia Como Dios ama Ahora esto Si es verdad Que no es muy lindo Lo otro es precioso Pero este es feísimo Pero es otra verdad Terrible Y dice aquí En letras grandes La parte De arriba Del artículo Este De este periódico Periódico El Sol Noviembre 1988 Dice Científicos Temen Que han abierto Las puertas Al infierno Hablame Lo que él vive El otro titular Dice Geólogos Cabando Una excavación De nueve millas De profundidad Escucharon en el interior De la tierra Lamentos humanos Silencio Parece pasión temporal Sonríese Que el Señor le ama Las puertas Del infierno No prevalecerán Contra aquellos Que tienen a Cristo Jesús En sus corazones Hay infierno Seguro que hay Alabado sea Dios Pero no es para los creyentes Del Cristo vivo No nos crearon Para el infierno Nos crearon Para el reino De los cielos Alabado sea Dios Porque no fuimos Señalados Para la ira Sino para la salvación Por medio De nuestro Señor Jesucristo Gloria sea Jesús Sea bendito El Señor Jesús Y dice aquí Y dice aquí El artículo Que el doctor Víctor Azakov Geólogo ruso Director del proyecto De Cabar A nueve millas De profundidad Un hoyo En la remota Siberia Que clase De proyecto Aquí se ve Las maquinarias especiales Que están usando Para hacer ese hoyo A nueve millas De profundidad Y imagínense Lo que son nueve millas Para adentro Entonces dice Este Científico ruso Dice Que los científicos En este proyecto Nos quedamos Atónitos Cuando encontramos Que después De haber cavado Varias millas En el interior De la tierra Rocosa Dice Encontramos Que de pronto La barrena Que va al final De este instrumento Científico Comenzó a dar vuelta Como si se hubiera vuelto Loca Mientras va acabando Por la roca Pues eso va La roca va resistiendo Y va moviéndose ahí En una forma firme Que ellos ven El movimiento Y la resistencia Del territorio rocoso Pero de pronto Llegó un lugar Que se movía Locamente No había resistencia El científico dice La única explicación Que nosotros Podríamos dar De esto Es que el mismísimo Centro de la tierra Es completamente hueco Dice asombrado El doctor Azakov Eso lo saben Todos los aleluya Que están aquí Que leen la Biblia Sonríase Que el Señor le ama Lo que sorprende A un gran científico Un gran geólogo Ruso Es normal Para todos nosotros ¿Cuántos alaban A Dios? ¿Cuántos alaban? ¿Cuántos alaban? ¿Alaban lo que él vive? Bendito sea Dios El que ha leído la Biblia El que ha leído la Biblia Sabe que la Biblia Dice bien claro Que en su muerte Jesús descendió Al corazón de la tierra Mismo centro de la tierra Se metió ahí Y ahí había un gentil Lo estaba esperando Que sí que eso no puede ser Roca compacta Es un sitio hueco Un espacio que hay ahí Eso cualquiera lo entiende Usted parte el tallo De un árbol Y el corazón De ese tallo Usted encuentra Que es bien blando O hueco Y el mismo arquitecto Que hizo ese árbol Hizo la tierra también ¿Alabes lo que él vive? Dice el científico Otra sorpresa Terrible para nosotros Fue el calor extremo Que pudimos detectar Que está ahí En el interior de la tierra En el centro de la tierra Dice el científico Nuestros cálculos Indicaron Que la temperatura Ahí es de 2000 grados Fahrenheit Dice el doctor Azacov Mire hermano A 212 grados Fahrenheit Hierve el agua Y ahí en el centro de la tierra Hay 2000 grados Sonríese Que el señor le ama Dice el científico Esto es 10 veces Más alto De lo que nosotros esperábamos 10 veces más calor Ahí del que ellos creían Que podía existir En esa profundidad Dice en estas palabras Literalmente El hombre de ciencia Realmente nos parece Como si Un infierno Rugiente Estuviese En el interior De la tierra En el centro de la tierra Oiga Oiga Ellos no creen Que hay infierno Y usa la palabra Que infierno Parece que han leído La Biblia Alá Que el señor le ama Jesucristo Lo habló Literalmente Y dijo Que hay un horno De fuego Ahí en el interior Y donde ahí Es el lloro Y el crujir De dientes Eso está en la Biblia El científico A nosotros Lo predicó Hace 2000 años Los grandes científicos Rusos Lo descubren Ahora En una oportunidad Gigante Y de la edad De que se arrepientan Se conviertan Y en vez De ese lugar Terrible De fuego Abajo Hereden El lugar lindo Y precioso Que descubrió La nave Esa espacial Que está arriba En el cielo De Dios Bendito Se al señor Jesucristo Dice Pero el último Descubrimiento Que hicimos El último Después de ese Cajito se fueron A lave Lo que él vive El último Descubrimiento Que hicimos Es tan Escalofriante Dice Que los científicos En este proyecto Se niegan A seguir adelante Con el proyecto Mire Para que un científico Se niega a seguir Adelante con algo Lo tiene que impresionar Profundo Porque el hombre De ciencia Todo Lo analiza Cuidadosamente Una mente Lógica Pero tienen que probar Todo con pruebas Con experimentos Con estudios De todo tipo Sin embargo Dice Prácticamente Casi todos Han renunciado A seguir Adelante Con este proyecto ¿Por qué? Dice En un esfuerzo Que hacíamos Para escuchar Los movimientos De los diferentes niveles En el interior De la tierra Dice De pronto Notamos Al introducir Un micrófono De la más alta Sensitividad Que llegó a lo profundo Hasta el mismo centro De la tierra Que un ruido Muy raro Salía del interior El científico Dice Creíamos Que realmente Se debía Alguna falla En nuestros instrumentos Porque era Un ruido Del tono más alto Que se puede imaginar Que exista Ajustamos Nuestros equipos Dijo Y después Que hicimos Varios ajustes Entonces No podíamos Creer Lo que Nuestros propios Oídos Estaban escuchando Alávelo Que él le ama Parece que no era muy lindo Lo que estaban escuchando Porque Salían huyendo Y renunciaron A seguir el proyecto ¿Qué escuchaban? Dice Estábamos Escuchando El inconfundible Sonido De gemidos Humanos Que gemían En intenso dolor Y salían Del interior De la tierra Qué impacto Para gente atea Dice Había una voz Mucho más Prominente Seguro El que estaba Más cerca El micrófono Alávelo Que él vive Había una voz Mucho más Prominente Pero podíamos Nosotros Oír Claramente Que alrededor De esa voz Se escuchaban Los gemidos De dolor De miles De personas Probablemente De millones De almas Atormentadas Estoy leyendo Literalmente Lo que hablaba Ese hombre de ciencia Doctor Azacov Mi alma Te alaba Jesús Después de esto La mitad De los científicos Se han apartado Del proyecto Y han renunciado Llenos de temor Y la despedida De este hombre De ciencia Es la siguiente Dice Tenemos la esperanza Que aquello Que está Ahí abajo Sea lo que sea Permanezca Allá abajo Alábe Lo que él vive Mire la esperanza Que tiene Que lo que está Ahí abajo No salga Para afuera Se metieron Al mismo infierno Pero fíjese Fíjese Los tres Los tres Descubrimientos Que ha hecho Rusia Primero La nave espacial De lanzamotografía De la ciudad Del cielo Gente entrando A la ciudad Ciudad resplandeciente Un territorio Con un terreno Verde y amarillo Que resplandece Que él dice Que en la tierra No hay algo Tan bello Como eso Después de eso Una grabación Con la voz De Dios Hablándoles Claramente Por doce segundos Tienen lugares Para descubrir Descubran afuera Todo lo que quieran Pero en el cielo No se metan Que el cielo es mío Al amado sea Dios Y ahora Se meten Para lo profundo De la tierra Primero se fueron A lo profundo Del espacio exterior Ahora a lo profundo De la tierra Y cuando se meten En el corazón De la tierra En el centro Descubren Que hay un lugar Ahí De dos mil grados Fárenge De temperatura Y millares De personas Gimiendo de dolor En el lugar Ese es el infierno Los testigos De satanás Arrepiéntanse Ligeros Porque para ahí Van todos de cabeza Mi alma Te alaba Jesús Mira hermano Yo estaba encerrado En una casa de campo Que estaba allá En Camuy En Ayuno Hacía varios días Que estaba encerrado Solo allí Y me metieron En esos tres Porciones de periódicos Por lejos a la puerta Alguien Miembro del ministerio nuestro Yo los agarré Los leí Y me arrodillé Y comencé a aclamar Señor esto Sentí la presencia De Dios Sentí el impacto Y dije Esto es algo grande Esto es un asunto Tuyo De últimos días Esto es un asunto Tuyo De advertencia final Para todos nosotros Y estuve orando Y clamando Dijimiendo Hasta que el Espíritu De Dios Me dijo Esa es la última Oportunidad Que le doy a Rusia Para que se arrepientan Y reconozcan Que yo soy Dios La última oportunidad Súmala y azójala De que ven Que hay un cierre